hoy estamos a 7 de diciembre hace 10 años llegó mi yoko como les comentamos el día de ayer no la presentaron y me la trajeron ya definitivamente el día 7 se completó su adopción así es que por eso otra vez hoy van a comer rico y yo quito a ver la queen a ver sombra está la sombrita y está mi junio junio está la reñita está la la mallita va aquí 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 mi vaquita y ahí está mi vaquita buen provecho mis perrejitos saben que nos amamos mucho no sólo yo y luego está cumpliendo doble doble vez son los dos comadres la yoko y la queen su hijo júnior sus hijas gemela la la reñita y la vaquipane y aquí está la la machita y la sombrita es la más chiquita es la que nació el último falta su tía camila y también camila llegó el 14 de diciembre del 2013 aunque no la ofrecieron antes que ayer si ayer la habían ofreciido antes que yoko pero este como la llevaron este lincel la trajeron hasta el día 14 aquí no vive con nosotros vive con juanito con uno de mis hijos bueno aquí dejamos el vídeo porque no se ve muy largo nada más es para tenerlo como recuerdos me aprovecho niñas niñas yoko aquí vamos a cortarlo ouais no 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 esos Gracias. Gracias.